Hidalgo es Simapá Quiero con gran pasión En tus fiestas de San Juan se goza de corazón Tierra que siempre he querido Cantaré bien en mi voz Simapá nunca te olvido Simapá, Simapá Habla hijo Las provincias que yo alabo Donde quiera lo diré El Luis San Pedro y Santiago El Calvario y Temor Tierra que siempre he querido Cantaré bien en mi voz Simapá nunca te olvido Simapá, Simapá El agua este cae aquí Tu sabroso raspabuche En Remedios y Dexanín En Tenguedo y Guadalupe Tierra que siempre he querido Cantaré bien en mi voz Simapá nunca te olvido Comísimapá, Simapá Música 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 Música